El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, llega esta tarde al campo de Gibraltar. Será recibido en el Ayuntamiento de Valqueciras a las 6 de la tarde por parte del alcalde José Ignacio de Andalucía para posteriormente trasladarse a la línea de la Concepción. En la jornada del sábado, el ministro de Asuntos Exteriores mantendrá un encuentro en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Alqueciras. Cabe recordar que el pasado lunes se reunió en nuestra ciudad el Consejo Comarcal de Alcaldes para preparar el encuentro interministerial. Desde los ayuntamientos de la comarca confían en que no solo sea una reunión informativa, sino decisoria, y que se anuncien inversiones públicas y actuaciones que favorezcan las inversiones privadas. Se trata de la primera visita del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, a la comarca. En octubre del pasado año, su antecesor, García Margallo, llegaba al campo de Gibraltar para abordar con los alcaldes de la comarca asuntos relacionados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las inversiones que la comarca necesita para revitalizar la economía e infraestructuras.